Vamos a bailar una de las cumbias tan bonitas que hemos seleccionado para todos ustedes y viene uno de los temas con sabor que se lo vamos a dedicar nada más nada menos a todas las chicas compas para Connie, Epi, Fanny, la famosa Jessy para saludar a Eve, Berito, Jazz, Matos, compas, Reina, Misa, la famosa Irra saludos se siempre de Irra para el famoso Pinky para Junior y nos vamos con uno de los temas tambolitos que nada más nada menos es uno de los temas de estreno para todos ustedes y una cumbia sabrosita, se lo vamos a dedicar a la necesidad para mi compadre el famoso Nani Mix ahí en Puebla para producir el Vista Chupol toda la gente de Pachuca, Pachuca y Dan Boy ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esa cumbia en ese rayito colombiano! ¡Zimba! ¡Esa noche el señor Víctor Zeta! ¡Toda la gente de Puebla! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Mira qué bonito lo baila! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Toda la familia Rodríguez! ¡Papi, bien, sexy, gracias! ¡Venga el saludo para Mariela Cami! ¡Siempre con el príncipe de sabor! ¡Como dice el sabor hoy! ¡Como dice el sabor hoy! ¡Toda la gente esa! Hasta el avión se dice ¡El famoso hamburguesa! ¡¿Oye, mi cumple esta zona! ¡Ese grillo y uno y dos! ¡Ese charla y el famoso story! Corre el llamado del tambor, bailando y levantando tierra. Y Andera está bailando con tus molleras. Venga, Zamora. Y Andera está bailando con tus molleras. El saludo es el deseo de la familia Algoche. Algoche y Flores. Buenas noches. Esta noche es para Grisega. La familia Gutiérrez, siempre contigo. Venga, el sabor de la cumbia es vera. Y han llegado los chavones, el famoso Popete. Lamo Chabaco, Lala. Santa Cruz, Guadalupe, famoso número uno. Venga, receta. Siempre contigo, Chavo. Y amor y amor. Venga, el saludo del famoso Popete. Y su distinguida es Sosa. Esta noche es para ellos. Buenas noches. Vamos a ver. Sí. Oye, mi cumbia está sonando. Y mis tambores van llamando. Toda la banda está en abancho. Mi cumbia está sonando. El famoso hamburguesa, el grillo y el lodo. Ese charro está al que llega. Bailando sucio levantando. Y el saludo no se siente al famoso Chavo. Corre el llamado del tambor. Bailando sucio levantando. Mi cumbia está bailando con tu pollera, vamos. Todos los vagos bailándose ahora. Se está bailando con tu pollera, vamos. Venga, saludo para mis tres amores de mis cesecitas. Isabel. Y sus dos retoños ahora Kevin Owey. Ese tigre. Todos los chúteros. Cumbia, cumbia y amor. Un saludo necesario para la familia Flores. Todos los chabones, chinos chavos. Yola, ese papá andaca. Ese ganso con coche, ese famoso angiuny. Balanchomo. Y mi cumbia está sonando. Y mis tambores. Ese mosquito charro y chamaco. Oye, mi cumbia. Ese bote es asachado. Y mi tambor. Y mi mamarazo, perro la mano. Corre el llamado del tambor. Bailando cumbia, levantando tierra. Corre el llamado del tambor. Bailando cumbia, levantando tierra. La cumbia andera está bailando. Con tu collera, vamos. Escucha. La cumbia andera está bailando. Con toda la gente del barrio de la luz con sonido. Sí, vamos. Venga, saludos a ese chef para aquí. El famoso guindana para Manu. Esa es Ponca. Manu siempre con el ruido de León. Vengan, saludos a ese chef para aquí. Vengan, saludos a ese chef para aquí. Y con Pache, Valle, Vixe y en Puebla Producción de artistas Chupol Pachuca y Nando Vamos a la receta Junta, cura y amor Internacionales fallecidos del invierno Toda la Gismariela, Magdalena, Cataluco De Valeta, Chiloés Y con Cucu, Huesos, Dami ¡Todo lo mando, Perrono! ¡Como dice el sabor, eh! Toda la fuerza letal Trastorno de salud Por eso llamamos La famosa chicleamina Cumbia está sonando Toma 15 aniversario Por eso llamamos Que venga el tema del piropo Corre al llamado delta Siempre con sonidos y magracias Levantando tierra Corre al llamado delta Ya viene la partida del pastel ahora Terminando tierra Terminando ese tema Sí, señor La copiandera está bailando Con su joyera La copiandera está bailando La copiandera está bailando Con su joyera El saludo en la sesión para Kevin ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! El festejado Y contigo, Chale Amigo Señores, hasta ahí Hasta ahí el tema de la cumbia Para todos ustedes Un tema de estreno Para la gente Ojo, Chale Ojo, Chale Ojo, Chale Cumbia Cumbia Bueno, mis amiguitos y caballeros Nos están diciendo Que nos vamos con la partida del pastel Inmediatamente Dos amalitos Uno de mis ingenieros Que se pone la trucha Para que podamos irnos Ojo, Chale